The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, es un observatorio, un think tank, que a partir del análisis de la realidad social de la institución familiar y desde una perspectiva multidisciplinar, elabora informes, estudios, propuestas, parómetros, organiza jornadas de expertos, investigaciones académicas y cualquier otra clase de iniciativa que contribuya a divulgar y apoyar el fundamental papel que desempeña la familia. Formamos parte de la IFCD, Federación Mundial que realiza cursos para padres, presente en 66 países y que en 2011 recibió el estatus consultivo general en Naciones Unidas, que es el máximo rango que una ONG puede tener en esta organización y nos permite participar en el Consejo Económico y Social de esta institución. Todos nuestros informes, todas nuestras propuestas, están alejadas de cualquier cuestión ideológica, política o política. Desde 2008 nos dedicamos a trabajar para que la familia sea reconocida como la principal red de solidaridad, agentes de desarrollo social, procurando que se valore su función en la sociedad por los poderes públicos, medios de comunicación y estamentos sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!